música peruana. Estamos en comunicación con Cielo Torres y Álvaro Roth, quienes se encuentran precisamente participando de estos premios. Cielo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, súper feliz. Acá estamos desde Premios Heat. Estamos con Alvarito y con varios artistas peruanos en realidad y como tú lo dices, Perú está aquí en Punta Cana y hemos venido a traer nuestra música. Eso, pásame por favor con mi primo Álvaro Roth, por favor. Álvaro, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Roth, tu primo. Jorge Roth. Bien aquí, muy feliz de verdad. Mi segundo año consecutivo en los premios. El año pasado tuve la oportunidad de estar nominado, cantar en la gala central este año nuevamente, pero de verdad me siento muy contento de que cada vez seamos más peruanos aquí en los Premios Heat. Hemos preparado una sorpresa a los peruanos. Vamos a cantar, vamos a un show especial para los Premios Heat de Perú. Eso, muy bien. Cielo, ¿qué tal? Te saluda Sara Abusaba. Cuéntenos un poquito sobre justamente este evento, los Premios Heat. ¿Por qué son importantes? Bueno, los Premios Heat premia la música hispana. Tenemos muchos exponentes aquí. Principalmente, es verdad, me olvido, me olvido. Acá está la cámara. Este va a estar Carlos Vives, Sebastián Yatra. Tenemos a muchos influencers de boda también que siempre tú sabes que impulsan la música, que es lo más importante. Así que estamos acá ahorita en la presentación a la prensa. A ver, para que muestre un poquito toda la gente que hay y aquí estamos full. Por ahí vas a ver a Kuno, vas a ver a esta Marco, otro influencer más. Hay varios artistas. Está ya Jaira también. Tenemos a varios artistas. Estamos en este momento de presentación a la prensa aquí en República Dominicana con un calorcito riquísimo. No, de verdad, cada vez que venimos aquí a República Dominicana nos tratan de maravilla. Es más, para mí es muy especial este país porque grabé con Alex Matos, que es un artista dominicano a quien admiro muchísimo. Estuve en el concierto de Romeo Santos, abrí el concierto en el Estadio Nacional y quiero anunciar también que ahora en Arequipa se va a presentar Romeo Santos en diciembre y voy a estar abriendo el show de Romeo también en Arequipa, señores. ¡Qué lindo! Y quiero contarles algo muy bonito, algo muy especial. Quiero contarles que cada vez somos más peruanos, como lo dije hace un momento, viniendo a los Premios Hit. Y ha venido esta vez un súper influencer peruano que está abriéndose camino en la música con quien acabo de grabar una nueva canción que se llama Maldito Lunes. Quiero presentarles también al señor César Oicá, que está presente representando al Perú aquí en los Premios Hit. ¡Hola, César! ¡Hola, un saludo gigantes de Perú! ¿Cómo te sientes, César? ¿Cómo te encuentras? Estás rodeado ahí de tantas estrellas. Yo todavía no estoy pisando la tierra, yo siento que estoy en la nube porque eso parece un sueño. Están un montón de artistas internacionales, hace ratito hemos visto a DECO, un montón de cantantes, ya hasta se escuchan los gritos. Muy emocionado de poder representar a Perú junto a Alvarito, junto a Cielo. La verdad es que es un sentimiento inexplicable. Claro, claro. ¿No a mí? Sí. Y además, sí, hola César, ¿cómo estás? Cielo, Álvaro, qué gusto saludarles desde Cusco, donde también tienen fans, tienen hinchas y estamos contentos de verlos tan lejos, pero triunfando. Yo quería consultarles algo porque además de la música, Cielo, Rod, algo que se ve mucho es la vestimenta. Y quiero saber, no sé, ¿cómo se han preparado para ese día? Porque se dicen muchas cosas bonitas, pero a veces las críticas terminan por destruirlos también. ¿Cómo se han preparado para estar elegantes, lindos, porque guapos ya están ambos? Tú sabes que ahora uno tiene que estar atento a todos los detalles porque las cámaras lo tienen todos en la mano y graban lo que sea. Entonces, sí, como tú dices, acá mis compañeros, miren el look, por favor, el paneo de look, dices. Ajá. Que verás, Cielito, por favor, que a mí me vean eso. Outfit espectacular. Y yo, obviamente, acá, por favor, completo. Bueno, Cielo está con un conjunto espectacular de color plomito ese, plomito. Celeste, creo yo. Celeste. Parece celeste, ¿no? Celeste, sí, es celeste. Es dos piezas celestes. Muy bien. Siempre preocupada por los detalles. A mí sí me gusta, me gusta mucho el tema de la ropa, me gusta mucho ver, yo solita me maquillo, así que he aprendido en todo ese tiempo. Pero acá mis compañeros también han hecho su esfuerzo, ¿ah? Me encantó el diseño de esa camisa. Álvaro, tiene una camisa con ositos, ¿ah? Álvaro, tienes una camisa con ositos. Quiero mandarle un abrazo a Jirko Sivirich porque de verdad me está diciendo para los premios y el outfit que ha preparado para la alfombra está increíble, no se lo pueden perder, ya se los voy a mostrar. Aquí el señor César Becá también que está vestido, miren. Muy colorido, ¿ah? Muy colorido. Un astronauta aquí. Sí, también aprovecho para mandarle un gran saludo a Alexito Segura que se ha encargado de hacer este traje, está muy bonito, en verdad. ¡Una escurrecita! Están diciendo, yo también he traído mi vestido para la gala principal de Maritza Mendoza, que ya lo van a ver. Imagínate si este es mi conjunto de uno de los días, el principal, tienen que esperar. De todas maneras lo queremos ver, cielo, pero cuéntenos un poquito, ¿qué se siente estar al lado de tantos artistas conocidos? Hay que recordar justamente que ahí en el Caribe se suelen, digamos, tener a muchos ponentes que luego son pues grandes artistas. ¿Qué se siente estar ahí tan cerquita? Estamos súper emocionados, felices de poder conocer a tantos artistas, tenerlos tan cercanos, en algún momento poder compartir también experiencias. Es muy importante, para mí es muy gratificante cuando conozco a un artista, poder hablar de la música y muchas veces coincidir. A veces nos sentimos tan lejanos y decimos, wow, todo lo que ha logrado, pero ok, me doy cuenta que vamos en este camino, ¿no? Y son accesibles, son sencillos, son generosos, conversan o están así mucho, pero así hablan poquitos, sobraditos, ¿cómo son? Acá están súper, súper, súper accesibles, de hecho ahorita estamos todos con la prensa, nos hemos cruzado, hemos cruzado miradas, sonrisas, hemos podido conversar, pero sé que vamos a tener los próximos días para conocer más, ¿sí o no? Sí, sí, sí. No, y quiero acotar algo súper importante, que de verdad la prensa internacional, yo creo que el mundo actualmente está en los ojos, el Perú está en los ojos del mundo. Muy importante. Porque están hablando súper bien, súper bien de la música peruana, que cada vez somos más artistas representando al Perú internacionalmente, y yo creo que este evento es justamente para eso, ¿no? Para dar a conocer nuestra música, para decir que el Perú está presente aquí en los premios hit en Punta Cana. Perfecto. Álvaro, cielo, César, la mejor de las suertes, ¿ah? A dejar muy arriba el nombre de nuestro país. Vamos Perú, señores. Arriba Perú, arriba Perú. Arriba Perú. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias, chicos. Felicitaciones. César. Becá Álvaro Roda, a lo máximo, ¿ah? Música peruana presente en los premios internacionales hit. Hit significa calor, por cierto, y calurosa, precisamente, es la presencia de la música peruana en estos premios internacionales. Volvemos con más en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Tiene la presencia de la música.